Esta mañana, familia, tenemos el gusto de compartir este espacio con una mujer que justamente ha hecho eso a lo largo de su vida, compartir, como es nuestra intención del día de hoy. Compartir con quienes más lo necesitan a través de ministerios de amor. Ella es la doctora María Cecilia Blanchet Peset, pero la verdad es que es mejor conocida como Mami Ceci. Así es. Bienvenida, Mami Ceci. Hombre, así me siento desde que entré. Buenos días, Mami Ceci. Te sientes bienvenida y contenta. Me siento bienvenida, me siento contenta y además yo soy muy perceptible y cuando entré sentí así como una frecuencia tan bonita. Qué bonito. Por eso te pusieron esta canción en ese momento. Mami Ceci, estamos muy contentos de que nos acompañes esta mañana porque además vienes a compartirnos estos ministerios de amor que son maravillosos. Compártela a la gente qué es ministerios de amor. Ministerios de amor es una asociación civil legalmente constituida desde hace 31 años que yo empecé esto y nos dedicábamos... En un principio nos dedicábamos a los niños de la calle. Ahora cada vez hay menos niños de la calle. Eso es padrísimo, ¿no? No. ¿Por qué? No es padrísimo porque en aquel momento... Cuando yo empecé hace 31 años, uno, nadie hablaba de niños de la calle. Claro. Dos, los niños venían de hogares totalmente destruidos, disfuncionales y se establecían en la calle donde ahí hacían todo su hábitat, donde tenían su escuela, cursaban matemáticas contando lo que robaban, anatomía, mutilando dedos para robar anillos. Entonces, esa fue como yo la llamo la primer generación. La segunda generación fueron esos niños y esas niñas en la calle que desde muy temprana edad empezaron sus prácticas sexuales y entonces tuvieron a lo que yo llamo los pura sangre. Y luego hay una tercera generación que es la que ahorita nos tiene a todos consternados, que es la generación donde sí hay niños de la calle, pero están siendo reclutados... Oh, por eso hay menos niños. Exactamente. Pero están siendo reclutados ¿por quién? Por organismos. Ajá. Para delinquir. Y obviamente, y también lo peor sería es que estos chavitos no quieran ir a una casa hogar, no quieran ser rehabilitados o no quieran refugiarse en otro lado, ¿no? ¿Por qué van a querer si cuando los recluta esta gente les dice mira, aquí tienes un arma, aquí tienes droga y aquí tienes dinero? Mil pesos, ¿verdad? No importa. Sí. Entonces, ¿por qué me voy a ir a una casa donde tengo que comer, donde no puedo tomar Coca-Cola? Sí, 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 donde tienes que aportar, trabajar, lavar. Donde tengo que tener una nutrición, donde tengo que ir a la escuela, exacto. Ponerme un uniforme, ponerme una pijama y acostarme a dormir cuando ellos nunca se quitan la ropa cuando están en la calle porque en cualquier momento tienen que salir corriendo. Entonces, es un tema muy, muy profundo. ¿Cuál es el reto en este momento para Ministerios de Amor? Ministerios de Amor ahora trabaja con tres tipos de niños. Trabajamos con niños de la calle, trabajamos con niños en la calle, que son los niños que están en riesgo y trabajamos con hijos de presos, que son niños que finalmente terminan en la calle. Así es. ¿Son niños y niñas o son solo niñas o solo niños o es de todo? Tenemos desde cero años, es nuestro más chiquito, tiene, no sé, unos meses y el más grande tiene 24. Ok. ¿Qué necesita en este momento Ministerios de Amor, mamis? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué hace falta? Como ustedes manejan un alto nivel de audiencia y se ve que la gente que ve este programa es gente que está sensibilizada, sí puedo lanzar el reto. Claro. Ministerios de Amor necesita de todo. Si yo, a mí me dijeran, en este momento dime qué es lo que quieres para las casas, transporte, transporte, simple y sencillamente transporte. Pero para llevarlos de qué lugar, a qué lugar. Para llevarlos de la casa a la escuela, para llevarlos de la escuela a sus clases en la tarde. Al parque también. Para llevarlos al parque. Nosotros, por ejemplo, hacemos mucha labor social. Nuestros niños están acostumbrados a salir y limpiar, por ejemplo, parques. Hay un parque en Cuernavaca, cerca de donde tenemos las casas, que lo mantiene Ministerios de Amor. Y sacamos toneladas de basura que la gente va y tira y ellos podan y ellos cortan las ramas y las sacan y ponen todo en un contenedor. Hacemos visitas a los asilos de ancianos y entonces Ministerios de Amor, los niños de Ministerios de Amor adoptan a un abuelito y ese abuelito lo visitan cada tanto, tantas semanas y entonces lo que han reclutado ellos en esas semanas, como dulces, una carta, dibujos... Sí, lo frecuentan. ...un regalo, van y se lo dan al abuelito. Eso yo creo que hay que cambiar en nuestro país, esa cultura de generosidad, de ayudar, de compartir. Porque a lo mejor lo que hacemos es, bueno, podemos ser generosos un día y doy tanto dinero y me olvido. Que no está mal que lo hagamos. Pero cuando tienes una cultura y esa generosidad de darle seguimiento a quienes estás ayudando, creo que se forma un vínculo especial. Eso es fundamental. La primera palabra aquí clave fue cultura. Porque la cultura no es una cosa pasajera, es una cosa que está establecida en medio de nosotros. Es un estilo de vida, forma un estilo de vida. Lo segundo aquí importantísimo es qué es la cultura de generosidad. México es un país generoso. Cada vez que nosotros tenemos un sismo, cada vez que nosotros tenemos una catástrofe, los mexicanos nos ponemos las filas. Pero miedosos y también desconfiados, ¿no? Porque dices, a ver, esta ayuda que yo voy a dar, ¿cómo voy a saber si no me...? Lo maravilloso de aquí, mami, Ceci, y es que se nos acaba el tiempo, es que Ministerios de Amor, tú dijiste 30 años. Sí, el momento en televisión se nos acaba, pero son 30 años que avalan, 31 que avalan todo esto. Y yo sé que va a haber muchas personas en casa que se van a sumar como se han sumado a otras causas. Así que ya lo saben, Ministerios de Amor en este momento necesita de entrada transporte y muebles. Les estaba escuchando yo también que... Transporte, muebles, electrodomésticos. Pero ¿qué crees, mami? Si queremos arrancar aportando a nuestro granito de arena, por supuesto, y es que este viernes sale el sol y Fundación Cinépolis queremos compartir algo más con los niños de Ministerios de Amor. Es una función especial y un convivio maravilloso que van a tener. Nos da mucha ilusión poder compartir con ustedes esto. Esto será posible gracias a todas las personas que nos siguen y se han sumado para darles este momento de alegría a todos ustedes. Entonces, les decimos gracias de antemano por compartir cómo es la intención de este día con el Ministerio de Amor, porque yo estoy seguro, mami Ceci, que a partir de este momento, mira, las llamadas no van a parar la ayuda. A lo mejor ellos también quieren compartir con su tiempo. Claro. ¿No? Si ustedes también pueden hacerlo, pueden contactarse a través de nuestras redes sociales y, bueno, hagamos equipo, ¿no? Y compartamos el tiempo o lo que tengamos en nuestra casa. Qué bonito es dar. Nunca nada sobra. O sea, siempre se puede ayudar y siempre podemos aportar. Gracias, mami Ceci. Siempre ha sido un gran ejemplo y te agradecemos tu presencia. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, mami Ceci. Gracias, mami Ceci.